Bueno, pues aquí estamos ya en las parridas, que vamos a limpiar esta porque está aquí con una matorrera que está salvaje, prepararla un poco pues a ver si el año que viene da buena uva, uva ha tenido que tener porque se ve aquí algún gajo que otro, algún racimo se ve ahí ya sin uvas y sin nada, o sea que estar tan salvaje a lo mejor ha dado mala uva, que sabemos acá, si nos hemos visto, aquella ya más o menos la he limpiado. Esta la he limpiado a mi manera, también estaba así poco más o menos, pero no sé si coge y cortarlas más por aquí, cortarlas así, a lo mejor echan nuevas ahí, no sé, que te lo pongan en los comentarios, sí, a ver, ponerlo en los comentarios, hagamos aquí un corte por ejemplo, a lo mejor echan ramas nuevas, es que esto a saberse la de años que lleva aquí sin limpiar, aquí es que me va a liar, ah, que mirá, también lo que tenemos aquí, esto ha sido un sarmiento que se ha quedado pegando al suelo, como por ejemplo este, no, este, por ejemplo este sarmiento, ahora cogemos aquí, echamos tierra y eso en un tiempo, pues echa raíces nuevas, a lo mejor para el año que viene, pues ya hay otra parra diferente, esto lo hacemos así, hay que enterrarlo bien, no estaba aquí, trae una piedra, si hace falta, se le pone una piedra para que... a ver, se le paga, a sostenga ahí, dame aquella que está allí, esto ha sido hecha raíz, si así ha hecho la raíz aquella, pero allí por ejemplo van a salir cuatro o cinco, no por lo menos tres parras saliendo ahí, porque aquí ya tenemos otra, esta para el año que viene a lo mejor tenemos ahí otra planta de parra, ya sabéis como podéis sacar parras de, una planta por ejemplo como esa también se puede hacer alguna pero aquí por ejemplo tenemos aquí una mira esto de tal manera las podemos sacar que salgan varias así sea que somos capaces de sacar varias plantas aquí hay una pero que aquí chiquinina quizás salga otra y aquí otra aquí hay que cortar de alguna manera que te veréis por un lado y para otro vamos a ver si somos capaces a ver tú también opinas algo cámara no es que te voy a decir si yo lo veo bien se ha cortado el otro por lo menos ahí sale una a ver si hay que sacar a más otra porque ahí hay aquí hay una barra justo como está esto está seco esta verde es esa está el palo seco todo esto si lo cortamos por aquí lo hacemos al menos hasta un beneficio bueno pues ahí ya tenemos una una parrina que es una buena raíz mira y aquí sale otra por lo menos está seco que si, si no estuviera seco hubiera salido otra pero esto está seco esto lo que vamos a hacer la vamos a poner en algún sitio a ver si brota por algún lado si el cacho raíz es ese aquí hay otra buena parra si a lo mejor brota por ahí por algún lado ya está esta la llevas así esta la llevo yo para allí y para el otro lado la llevas tú para el otro así que tienes agua para ponerla si aquí también pondrás alguna parra si bueno pues esta la puedes poner para allí en algún sitio a ver si te echa que pena porque aquí habría salido una ramina una parrina más bonita que nada pero hagamos que esto tiene fácil solución esto lo pincháis en un sitio que tenga agua en una maceta un poco atendido bien teniendo la vía en regaína sale también hecha raíces aquí le he llevado no hace falta no hace falta esto que está enraizado esto y esto ahora nos vamos a limpiar esa y a ver que tal la dejamos y a ver si podemos sacar alguna más bueno ok por donde empezamos esto no sabemos ni por donde empezar vamos la tengo o lo va abriendo tú sabrás vamos empezar ya madre mía es que cuidado la de ramas que tiene por todo esto sería hacerle algo que si por ejemplo esto quita esto que vaya para abajo además esta como seco esto esta seco esto como se ve los tallos mira a ver si tiene tallos nuevos esto tiene tallos nuevos si pero habrá que limpiarlo un poco esto por aquí fuera esto también porque para que quiere tanta rama no la limpiamos un poquito aquí está lo mismo si veis que lo suyo es meterle mano si no si no si no o sea cortará más atrás aquí atrás del todo por ahí a ver si está ahí algo no porque estaba estorvando la otra igual que quema esto también se puede quitar de aquí esto lo que estorbe fuera estoy limpiando porque esto no 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 que se vea aquí uno dos y tres metemos por aquí esto está hasta por cortarlo por aquí cortalo vamos a dejarla, quizás sea la planta que suba para arriba es que tiene una mierda terrible soltale aquí estos cuatro cachos aquí así, a ver qué pasa a ver si retoña para ahí esto también es buena opción, yo creo esto te hemos dicho que lo dejamos este le cortaré aquí rápido este es rápido, ¿no? lo está robando mucho está seco yo creo esta debe tener seco esto aquí también es fuera este está rumón ya lo acepto, corta la acepto ahí, está bueno, o sea que se está medio seca está medio seco, sí, no ves que está perfecto pero menos dejarla limpia está medio seco, se está medio seco, se corta para arriba está Esto es la poda mediterránea Mira, 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 por aquí Mira qué bonito aquel lado, eh Mira, aquí podemos sacar alguna otra plantina Corta por aquí atrás ¿Por aquí? No Y eso Lo entierra y le deja estos palinos para aquí Está verde para arriba y ya está Esto se le quita Esto también es fuerte Barra por ahí No tiene mucha raíz, pero algo de raíz tiene Mira, hasta ahí tiene otra barra ¿Dónde las has puesto ahí? Porque las que dan la uva es este salmiento este nuevo, ¿no veis? Sí Yo sé que le hay alguna uvila Estos viejos yo creo que es casi que bueno quitárselo por la mayoría ¿Estos los viejos? Sí, yo creo que sí No sé que fueras a hacer un parral o algo con ella, pero eso yo creo que lo suyo sería Dejarle para ahí donde nazca más o menos ¿Hay algún salmiento que otro? Claro, los más sanos, los demás quitarlos ¿Seguro? Sí, quitarlos, no pasa nada ¿Así? Sí Corta y por otra ¿Este salmiento lo cortamos aquí? Sí Corta y por otra Esa pata también quítasela ahí abajo un poco Bueno, déjala No, esta de aquí atrás, pero vamos, déjala, déjala ahí Déjala ahí Ah, sí, después de que se dice una cosa ya va a todo hecho Está aceite, no sé si está aceite Déjala, déjala ahí No, 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 no Seguimos como hemos dicho, ¿no? Sí, aquí tú verás Sí, aquí tú verás ¿Qué le pasa? ¿Está bien? A ver qué pasa. A ver qué pasa con la barra. Si vemos que tiene esta mejor que aquella, el año que viene... ¡Uy! Me metemos en casa de aquella, la insia. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Uy! Bueno, pues aquí ya estamos dándole ya los últimos cortes. A ver, esto está como seco, fuera. Está seco, ¿sí? Ya por lo menos queda más limpio. ¡Cerrado! Hay que hacer lo que quiera. Si tiene la luz, ¿qué va a hacer? Si no, pues... Es ya de la vez. Esto es aquí también, ¿sí? Ya está. Yo creo que ya vale. No la toquemos. Ya la vamos a dejar así. Bueno. Ah, que otra cosa. Que también esta mañana llovinaba un poco y eso. Digo, a ver si yo era un poquito en condiciones. Y veíamos en el tejado de... A ver si entra agua en el caseto, pero... No se ha puesto ahí en condiciones, así que no se ve nada niña. Ah, pero esas escoberas que tú y yo para ahí las voy a poner ahora de momento hasta que se seque las hechos del tejado. Luego ya cuando se seque las guardamos dentro. Pues tú ya tienes aquí también donde recoger para quemar. Sí. Entonces, has dicho que estas escoberas las vamos a poner ahora encima del tejado del chozo. Sí, hasta que se seque. Luego ya cuando se seque, pues si nada hay falta para hacer lumbre, pues las cogemos. Sí, que ya has visto que has puesto tú alguna ahí, ¿a qué sí? Pero pues vamos a llevarla hasta allá. Todos me habéis dicho que puede quitar algo de agua encima, ¿no? Sí. Pues si las ponés boca abajo, el agua va escurriendo, agarraba abajo. Hasta el final digo yo que será así, ¿no? Ahora vamos para allá. Salmento no, salmento de a los paquitos. Tenías que volar ahí al lado de una parra. Y luego ya también otra cosa, primero andamos como medio carrulando. Y luego, nada, nos ha dicho mi padre, estas lanchas aguantarían bien con el peso de la piedra. Sí, de hacerle una rimera entera de piedra hasta arriba. Debo ir levantando una rimera de piedra que fuera a morir allí al cancho. Pero no sé yo si girará para tanto esta piedra. Sí, yo creo que sí, porque el peso luego va para la pared. Ahí tú tienes que ir levantando también la pared, el peso también lleva algo en la pared. También sujeta a la pared. Y tú tenés en cuenta que son muchas puestas ahí de canto. El canto de los suyo sería calzarlas para darle más fuerza, para que fuera más estrés chino y el tiro que tiene la piedra también, ¿no? De alta. O sea, como te digo, aquí irlas calzando. Pum, 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 hasta adelante. Bueno, entonces hemos dicho que las pondremos tal y como, ¿no? Sí, mientras se van secando. Ahí también se van secando. Pero esto como no le pongan alguna piedra o algo. Ah, pues queda bonito así, lechoso, ¿eh? Esto lo recorta bien. Y queda bonito, bonito. Esto ya la tengo que estar puesto más para arriba. Ahí está. Hay que ponerle alguna piedra que quede bien petada. Ah, parece una caballina. Ahora ponemos alguna piedrina para que no la vuele ahí. ¿Es la isla que quede? Sí. Estos días de niebla... No se ve nada por ningún lado, ¿eh? No. Y es que está el día espeso de niebla. También habrá que hacer para que un día algunas fantasías. Sí, habrá que celebrarlo para que algún día el chofe. Para que haya alrededor del chofe. Por ejemplo, le ponemos aquí está alguna piedrilla. Sí. Ahí se ruega, ¿ah? Nada. Dame alguna piedra. Una aranchella, ¿eh? Aquella de aquí. Está con una mano. Toma. Cuidado. De marchas. Ahí. Ahí algo está parado. Ahí. Eh, se escurre. Según cacho piedrilla, no pasa nada. Así no las va a volar al aire apenas. Ahí ya está. Ahora queda más poquitito. Queda rústico total. Bueno, gente. Pues hoy, habiendo quemado las higueras. Habiendo limpiado... las parras. Y habiendo ponido aquí... las escoberas, para que quiten algo de agua. Que todavía no sabemos si llueve o no llueve. No, si están para que se sequen, de momento. No están para quitar nada. Hacen ahora los dos servicios, pero están principalmente para que se sequen. Lo voy a hacer que se seca. Queremos probar a ver si hay gotera o no, porque esto lo hemos puesto por ponerlo, pero vamos, ya se irá viendo. Así que... ya me despido. Hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis. Y adiós. 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 Adiós.